www.feyyaz.com Ya no se puede decir que es un hobby, ¿no me entiendes? Porque ya es parte de mi vida. Eso tú no lo escoges. Solo aparece en tu vida y tú dices, lo tomo o lo dejo. Cuando dejo de patinar es como que te falta el aire, es algo súper loco. Es una sensación que es muy difícil de explicar. Es muy especial. Yo describiría Cuba, una isla muy loca. Creo que lo que más me gusta de Cuba es la amistad que he hecho con mis amigos. Son mis hermanos y son todos. No son cubanos nada más. Son extranjeros. No se nota la diferencia que yo no tengo dinero y él tiene dinero. Porque siempre tratamos de buscar la forma de divertirnos mucho con menos. No solo la adrenalina que tú sientes cuando estás patinando en tu frente. Es una sensación que es única. Es un deporte que es muy traicionero. Porque un día patinas con un profesional y otro día eres un simple muchacho que estás aprendiendo con el mundo. En Cuba sí nos gustaría que todos los deportes extremos se vieran como deportes. Fr thunderstorms, Salut? Sonidos. Comolicé a montar el skate a los 13 o 14 años, un poco tarde. Empecé primero el surf. Lo que pasa en Cuba es que la marca deonas es en invierno, en temporadas de ciclones. Traté de buscar un deporte que se pareciera y encontré el skate. Un extranjero cuando viene a Cuba lo que más le sorprendería es las personas. Son divertidas, siempre están tratando de que otra persona se sienta bien. Aunque no haya posibilidades ni nada, siempre está con el nivel de que vamos a salir adelante, vamos a divertirnos. Si no tenemos, inventamos algo. Hay momentos así especiales de que todos nos reunimos y todos tenemos mismo un propósito de salir, sufrir todos juntos, de pasar un día especial. Tienen problemas, pero en ese momento se olvidaron del mundo. Están tratando de dar lo mejor de sí. Están compartiendo todo el mundo juntos. Y la cosa es que pasa con nosotros, que nos miran y piensan que somos unos locos en la vida, que estamos nada más para drogas, ron, no sé qué más. Y piensan que es eso nada más. Es loco porque somos personas normales que experimentamos nuevas cosas que no es lo normal. Es como que crean, ya sabes que tú tienes que caminar con los dos pies uno delante del otro. No, yo quiero caminar de lado. Lo que yo siento con mis amigos, vamos a pasarla bien. Porque tú me estás dando una sonrisa y yo la estoy tomando, no me entiendes? Y esa sonrisa es mía, es tuya, es de todo. Me llamo los sanitarios de igreja. Vivo en La Habana, en la playa. Mi vida es el estén de YouTube. No puedo dejarlo. H oro por los llores, es de todo lugar. Gracias por ver elning. Gracias por ver el programa.